bueno amigos continuamos con el tercer vídeo hoy no sé qué me está pasando estoy subiendo todo como súper rápido no sé esto me da miedo en el tercer vídeo que vamos a ver a continuación vamos a ver cómo agregar un segundo sistema todavía no me quiero meter a mami por razón es más complicado pero además vamos a aprender a configurar el famoso j2k para que de esa forma conectando cualquier mando lo asocie con alguna tecla del teclado barca de redundancia para de esa forma ocuparlo de una forma más sencilla no ese es como ese van a ser los dos que yo que vamos a aportar el día de hoy miren qué interesante bueno cómo lo hacemos aquí les quiero mostrar aquí está este el mismo pendrive que nosotros hemos estado ocupando en instalaciones bueno aquí vamos a agregar esto text to speech converted que se yo etcétera etcétera que sirve para que el maximums arcade tenga las voces pero generalmente los windows incluyen esto si no lo incluyen bueno en el vídeo pasado yo les dejé un link pero ahora se los voy a volver a colocar para que lo puedan tener también aquí está el joy2k que esto también les voy a dejar el link para que lo puedan descargar bueno en roms incluir la carpeta super nintendo con los roms que vamos a ocupar bueno acuérdense que en el vídeo anterior están los links para bajar los roms el completo y no tengan atados con eso que más en snap aquí están para que se vea de una forma alta ahí están los snaps que vamos a incluir van a ser cajitas de consolas bueno también el vídeo anterior había comentado que en vídeos de hecho esto lo voy a sacar más rato o sea no ahora no ahora que lo están viendo pero si lo voy a sacar más rato para que solamente quede en el fondo los emuladores y las fotos ya ya aprendieron ustedes cómo hacer que estén los vídeos también y además que como este pendrive chiquitito es de 32 nomás no nada vamos a aprovechar bien el espacio tratar de que quede lo mejor posible y bien pues continuamos entonces nos vamos a ir primero a los emuladores yo aquí este el snets 9x me gusta más que el setanés en todo caso más que nada cosa de gusta también en este vídeo les voy a dejar el link para que de esta página porque aquí pueden bajar el que ustedes quieran si quieren bajar el setanés el de la w corresponde a windows y yo bajé este el windows el snets 9x lo agé para 32 bits porque en realidad como que no está como lo mismo este tema pero yo bajé este ese de ahí y también les voy a dar el link de esta página para que tengan el emulador de super nintendo que en emu rusia y las otras páginas también lo pueden encontrar si eso no es muy relevante bien pues como la vamos a hacer nos vamos a meter de nuevo a preferencias aquí esperamos que esto se cargue ahí está nos vamos a configuración y aquí en configuración vamos a seleccionar de esta lista nintendo super nes ya aquí vamos a buscar el ejecutable fíjese si la media roms lo tenemos en en este caso en g roms ve que conviene hacerlo bien ordenadido porque así no nos hacemos bola ni nada de eso las imágenes bueno si le vamos a poner imágenes a esto snaps nintendo super nes ahí estaría esto se lo voy a dejar en blanco porque ya dije que no voy a incluir vídeos en esta ocasión ni marquesina si es importante en scan que aparezca el punto zip aquí porque porque nosotros aquí en los roms los tenemos sitiados tanto sitiados como bien importante que se fijen bien que esta extensión aparezca en este caso ahora hay emuladores y emuladores no todos reconocen el el punto zip aquí vamos a tildar todo para que pueda refrescar la lista como lo vimos en los vídeos anteriores esto lo vamos a dejar así 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 de momento ya los vamos a ocupar acá si vamos a tener que hacer algo porque aquí solamente está disponible el sistema de nintendo por lo tanto tenemos que buscar nintendo super nes aquí está lo seleccionamos y en a lo tenemos abajo en la lista y aquí nosotros los podemos ordenar para que aparezca está arriba está abajo que se yo etcétera aquí nosotros también podemos por ejemplo ahí voy cambiando los órganes voy a bajar así tal cual por defecto y esto lo cerramos con eso guardamos los cambios después de eso nos vamos a ir a emuladores y aquí está el snes está tal cual lo bajé entonces cómo funciona el snes de la siguiente forma primero que nada bueno que se vea en ventanita muy bonito por lo tanto vamos a hacer que se vea pantalla completa ahí está con el botón escape y tengo el menú aquí por si acaso pero archivo vamos a salir aquí entonces ahí queda configurado ya para que tenga la pantalla completa vamos a ver cuáles son los resultados los veremos a continuación crucemos los reos chan 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 bueno abrimos aquí maximums arcade si esto se completa ya estaría el primer objetivo del vídeo y el segundo vendría siendo configurar el joy2k que también lo voy a subir mientras mientras subo este vídeo a youtube para que lo tengan también y puedan configurar bueno también existe el expader yo lo utilizo mucho también lo utilizo más en hiper spin no porque no sé pero me lo ocupa ahí y nada por ahora quiero esperar nomás como estamos cargando un nuevo emulador lo más probable es que se demora un poquito más y prefiero no editar nada del vídeo prefiero no editarlo para que vean de que también no ocurren feliz de repente en vivo en directo y es con emocionante emocionante de wow wow se equivocó este cabrón en el fondo son cosas que uno empieza a revisar y tiene que modificarlo nada más que eso así que perdón así que nada más que nada más que comentar vea está importando las imágenes perfecto está poniendo al día nuevo flojo de mierda como yo ahí está se ejecutó máximo usar que ahí primera diferencia con respecto a lo que hemos ejecutado anteriormente ahora me aparece un menú para yo elegir cuál es el sistema que voy a jugar perfecto y aquí me aparecen las opciones ¿ven? vamos a poder dar cuenta esta este juego me encanta a mí y este también le gusta y bueno vamos a ejecutar no sé si se verá nuevamente ¿ven? esto ahora mira fíjense que aquí ocurrió lo siguiente que el emulador me quedó de esta forma se ve feo ¿no? bueno no te preocupes que esto lo podemos arreglar pero para eso necesitamos salir del emulador perdón del... del fronter leyendo el senda de... 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 perfecto aquí ¿qué fue lo que pasó? que si se dieron cuenta el... el emulador se me lanzó con una forma bastante extraña ¿no? de hecho se ve... asqueroso y feo ya ¿qué pasa? bueno aquí fíjense de que... a ver cómo explicarlo aquí lo podemos maximizar para que aparezca todo el... todo el ancho de ventana pero este es un tema del SNES ¿ah? del emulador en sí y aquí les voy a comentar qué es lo que pasa entonces... hay un archivo aquí... que... eh... este... es... es... 9x.comf este lo vamos a abrir con... bueno... ustedes lo van a abrir con el blog de notas yo lo voy a abrir con el notas nada más aquí nos tenemos que ir a... y aquí nos tenemos que ir a... display... display... settings... aquí... fullscreen en el hable aquí le ponemos... cambiamos este valor falso... ahí está... por true... listo... eso es todo... no... no queremos lanzar nada... perdón... y así... de hecho se dan cuenta de que ahora lanzo el... el... ¿cómo se llama? el SNES 9x... y ahora queda pantalla completa... eso es lo que había que... configurar... nada más que eso... bueno... eh... vamos a ver otra cosita ahora... que es el tema del... Joy2Key... ¿qué es el Joy2Key? vamos a ir a instalaciones... ahí está... joy2key.exe... esto es lo que yo ya tenía... en todo caso... que este de acá... aquí lo que vamos a hacer con esto es... vamos a borrar todo... vamos a borrar todo... eh... delete... si... delete... si... fíjense cómo van cambiando aquí los... delete... si... delete... ah... tiene que crear uno ya... vamos a crear uno nuevo... le vamos a poner... oh... este tipo de mierda... ahí... en alusión que lo vamos a ocupar el... maximums arcade... y ahora sí borramos ese... lo borramos... y aquí tenemos el... famoso Joy2Key... entonces... ¿qué pasa? primero que nada... vamos a abrir el número de serie... que aparece aquí... que es ese... lo copiamos... mmm... mmm... ahí está... en about... ah... está registrado ya... jaja... bueno... en el caso que los pida registrar... ahí... ahí colocan el... registra el license key... ahí... para que no tengan problemas con eso... perfecto... bueno... ¿en qué consiste el Joy2Key? como les explicaba... el Joy2Key... lo que hace es... asociar un... teclas de teclado... hacia los mandos... suena... un poco complicado... sí... pero en el fondo... es más fácil de lo que quieran... porque si se dan cuenta... mmm... hay ciertos mandos... de que tienen los botones cambiados... que se yo... bueno... este tema... lo que hace es normalizar eso... puede ser que es re importante... tenerlo... ah... y lo que vamos a hacer es... configurarlo... ¿cómo se configura eso? se configura... así... hacemos doble clic... encima del botón... y aquí lo que estamos configurando es... la tecla de izquierda... por lo tanto vamos a... ahí está... después la tecla de la derecha... la tecla de arriba... la tecla de abajo... y esto lo dejamos tal cual... ya... y acá... empieza un deseo... porque... aquí va a depender mucho del joystick... que estemos ocupando... voy a pausar un poquito el video... para conectar un mando... para explicarle... a qué se refiere este tema... y... ya... bueno... conecté un mando... conecté un mando... que es muy parecido a los de PlayStation... un USB... conecté el control 1... pero lo que yo les quiero mostrar... es lo siguiente... eh... aquí está... ven... aquí tengo configurado un mando... y en las propiedades del mando... si yo presiono por ejemplo... el botón cuadrado... que tengo en mi control... me aparece con la tecla... con el número 4... está bien... con el número 4... si presiono... la X... me aparece con el 3... si presiono el triángulo... se me marca el 1... si presiono el circulito... el 2... si presiono el L... se me marca el 5... el R... el 6... ahora... qué es lo que pasa con esto... es importante... que ustedes... testeen el control... y... tengan una planillita... etc... algo así... y van... designando... eh... a qué casilla... corresponde cada botón... por ejemplo... si presiono el círculo... no es el 1... sino que es el 4... perdón... el cuadrado no es el 1... es el 4... con el círculo es el 2... una vez que ya... si se entendió eso bien... eh... esto voy a dejar por acá... si se entendió eso bien... yo les comento... de que yo por acá... tengo... yo ya lo tengo listo... en mi caso... entonces... yo esto lo voy a configurar... de tal forma... que obedezca... esta tabla... esperamos un poquito... perfecto... ya... en qué consiste este tema... fíjense que... se acuerdan cuando hice la prueba... y cuando yo les decía... cuando presiono el cuadrado... se me ilumina el 4... ya... si nos vamos al Joy2K... ok... entonces... el botón 4... que es este... vendría siendo... el cuadrado... ahora... que pasa... yo... utilizo... esta referencia... para poder... eh... configurar los botones... yo por ejemplo... quiero que la tecla cuadrada... sea Z... en el teclado... así que... la... la tecla triángulo... vendría siendo la X... la X... imagínense que esto es un control de Playstation... por si acaso... esa es como la dinámica... eh... la X... vendría siendo una B corta... el circuito una B... y de esta forma... yo... voy a ir configurando el Joy2K... por eso que es importante... primero... recapitulando... ver las propiedades del control... probarlos... y hacer una retícula como esta... como esta que voy a marcar en amarillo... ahí... como esta... y después ustedes... le asignan la tecla que quieren asignarle... a ese... a ese comando... entonces... dicho eso... yo voy a... hacer lo siguiente... el botón 4... el botón 4 que es este de acá... yo dije que iba a ser... Z... ¿si? 4 Z... el botón 1... va a ser... X... ahí... el botón 1 va a ser... X... eh... la X... que el botón 3... va a ser... B corta... botón 3... ahí está... B corta... el botón 2 va a ser... B larga... C... perfecto... el botón 5 va a ser... C... ahí está... el botón 6 va a ser... M... ahí... el botón 6 va a ser... M... ahí... el botón va a ser... M... 2... eso vendría a ser... el botón 7... ¿cómo pongo dos teclas? primero... el 5... y aquí abajito... pincho ahí... para que se ponga en amarillo... y escribo... ok... y me quedan las dos teclas... sin Apple... el botón 8... va a ser... O... ahí... el botón 9... que está acá abajito... va a ser... Q... y... escate... el botón 9... acá está... va a ser... Q... y... escate... y el botón 10... en este caso... va a ser... la tecla... ahhh... ¿dónde está el 10? aquí está... 1 y entra... vamos a hacer... 1... y entra... más abajito aparecen... configuraciones del... de Nintendo Wii... lo dejo a su criterio... yo lo voy a colocar igual... entonces el botón 11... va a ser chip... ahí... el botón 12... va a ser... control... ahí está... y lo mismo para el joystick 2... ah... pero hay una cosa así... hay una cosa así... con... con este tema... o sea... hay que configurar también... el tema del arriba... abajo... izquierda... izquierda... derecha... bueno... aquí con el joystick 1... no me calenté la cabeza... y ocupe las teclas... estas teclas que vienen acá... con el joystick 2... y esta me la sé de memoria... en todo caso... esto es como neumotécnica... pero voy a hacer que la izquierda sea... la tecla... A... la derecha... que sea la tecla D... arriba la tecla W... y abajo la tecla S... es el mismo... configuración de teclado... pero lo... pero más arriba... ya... después... lo mismo... el 4... para el player 2... va a ser el F... ahí está... el F... eh... después... triángulo 1G... ahí está... eh... 3J... bueno... terminando... despauso mejor... si no se alargar mucho esta cosa... estimado... aquí bueno... arreglé un tema... con el control 1... que le había puesto TAB... bueno... ahí lo corregí... era SHIFT... y el control 2... si es TAB... hay aquí... el control 12... aquí... eh... eh... ahí sí... ya... ahí llevo bien... eh... el botón 12... ah... ahí sí... ahí llevo... así que bien... ahí está configurado... en todo caso... si quiero configurar el análogo... el stick 1... vendría siendo el stick 1 del análogo... el stick 2... el stick 2 del análogo... y esto que dice POP... vendría siendo los controles normales... yo lo voy a dejar así nomás... para no calentarme más la cabeza... a menos que ustedes quieran... meterle juegos de Playstation... o de... bueno... es que los de Playstation... el análogo también es opcional... casi ningún juego... te exige jugar análogo... pero sí los de Nintendo 64... que en este caso... no creo que los incluya... no... no creo que los incluya... así que... así que bien... va a guiar así... esto... por el momento... o si juego con el análogo de Nintendo 64... va a guiar con esta configuración también... así que... no va a haber problema con... con eso... así que bien... una vez que está listo... eso... lo guardamos... ahí está guardado... de nuevo... ajá... eh... aquí... aquí... nos vamos a ir a preferencias... no... esta opción no... nos vamos a ir a acá... para borrar esto... ahí... porque esto era de Edgar Spin... siempre asegurarse que eso esté correcto... perfecto... guardamos... y... y cerramos... para que se guarden los cambios... así... de esta forma... J2K... si lo abrimos... bueno... aparece aquí... aparece que está configurado tal como nosotros lo dejamos... y bueno... ¿cómo incluimos J2K? ahora... vamos a incluirlo de esta forma... entonces vamos a ir a... a las preferencias... más sin usar key... esperamos un poco... perfecto... y aquí... donde dice pre-launch... vamos a correr una aplicación... que se llama... J2K... si... hay otras formas... si... por ejemplo... puedo crear... script también... no hay ningún problema con eso... eh... bueno... más adelante... quizás... crea alguna... perfecto... ahí está... pre-launch... y... post-launch... lo vamos a dejar así mismo... aquí vamos a cerrar todas las... las aplicaciones... como Super NES... cuando... cuando salgamos del... del... ¿cómo se llama? del... del... del J2K... o bien... podemos hacer lo siguiente... eh... Nintendo NES... ¿dónde está? aquí está... aquí ya hacemos lo mismo... pre-launch... ahí está... el J2K... perfecto... eh... eh... aquí esto lo vamos a dejar así... por defecto... para que capture el joystick... aquí en el control mapping... para que de esa forma... el J2K... se ejecute... solamente... cuando nosotros queramos... eh... se puede hacer más elegante... esto sí... sí... pero eso va a ir más adelante... eh... ahora lo que tenemos que hacer... es configurar... los emuladores... que tenemos... acorde a los botones... que nosotros designamos... ahí está... entonces nos vamos al input... este es Nestobia... nos vamos al input... y... esto está listo... 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 aquí tenemos dos packs... que están... configurados... vamos a configurar el pack 1... esto lo dejamos igual hasta acá... pero... en Select... vamos a colocar aquí... aquí no me acuerdo cuál es la asignación... así que... en Select... nosotros dijimos que íbamos a colocar... 5... o... U... entonces vamos a asignarle la U... mirá... aquí... ahí está... y Enter... perfecto... y aquí... el botón B... va a ser el cuadrado... que va a ser la tecla Z... y... ahí sí... y aquí... y aquí... este es el mismo orden... que nosotros teníamos configurado... el botón de PlayStation... esta Z... acuérdense que nosotros... acuérdense que nosotros... aquí está... acuérdense que la Z... la asignamos con el cuadrado... el triángulo... con la X... de ahí viene esto... o sea... es como bien importante... dejarlo así... de tal forma... que esto quede... homologado... y bien... corregido... el micrófono... lo podemos asignar... a ninguna tecla... en realidad... ya... después viene el pad 2... en donde... Left... nosotros lo revampiamos... y le pusimos a... la tecla... arriba... este es... Right... Down... acuérdense... acuérdense... el Excel que vimos anteriormente... con el que configuramos... Joy2K... el Select... aquí no me acuerdo... el Select... nosotros... lo configuramos... como T... y la tina... ya... ahí está entonces... la T... y la tina... después la tecla... B... como la F... la G... en... J... acá... te vamos a poner una tecla... bien rebuscada... para que no... para que el micrófono no... perfecto... y a esto le ponemos... OK... confirmamos... Input... y ahí nos damos cuenta que... las teclas fueron... corregidas... de la misma forma... vamos a configurar... el de Super Nintendo... vamos a configurar... el de Super Nintendo... ahí está... perfecto... aquí es... Input... ahí está... y aquí lo mismo... para el joystick número 1... que está habilitado... arriba... abajo... izquierda... derecha... ya... y aquí lo mismo... el botón B... se supone que el botón B... vendría siendo la X... en el control de Playstation... ¿cierto? entonces... como es la X del... botón de Playstation... vendría siendo... esa tecla... la A... vendría siendo... esa... la Y... vendría siendo... el cuadrado... que en este caso... la X... vendría siendo... esa... si... está bien... el Start... Start... no me acuerdo... el Start... Enter... ahí está... Enter... el Select... dijimos que iba a ser la... U... perfecto... es decir... vamos a seleccionar... con la... llave... el botón L... vendría siendo... C... el botón R... vendría siendo... parece que la M... sí... perfecto... aquí tenemos... aquí tenemos un tema... de que hay una tecla... que está repetida... acá... probablemente sea... por el Control 2... ahí está... ven... y aquí lo mismo... configuramos... tal como lo hicimos... hemos visto que... arriba... Left... Down... Right... la tecla B... vendría siendo la X... esa... ahí... F... G... va a ser... Start... dijimos que iba a ser... Start... ¿Dónde está? ahí está la... I latina... I latina... la tecla Select... va a ser... la tecla T... R... va a ser... H... hasta acá... L... y ahí está configurado... los botones... le damos OK... Input... vemos que... está todo en orden... ven... perfecto... echiteamos acá... y aquí... hay que hacer... de nuevo el tema del Full Screen... aquí me llevo de nuevo... como... aquí... ahí está... TRUE... perfecto... como TRUE... guardamos los cambios... y para asegurarnos... que esta cosa... no vaya a cambiar de nuevo... lo voy a poner... como solo lectura... aplicar... aceptar... aquí confirmo de nuevo... está todo en TRUE... perfecto... y bien... pues la prueba... la prueba del fuego... vendría siendo... lo siguiente... con esta configuración... yo me aseguro... que... que... también pueda salir... de los juegos... y aquí... por ejemplo... si yo presiono la tecla... SELECT... del control... no SELECT... del... del Joy2Case... que configuramos... se supone de que... lo voy a utilizar... para salir de los juegos... entonces... vamos a ver... que pasa... acá hay un tema... de que yo... cuando lance... el Maximus Arcade... no lo tengo vinculado... a Joy2Case... ojo con eso... si es importante hacerlo... solamente... configurar Joy2Case... para... los emuladores... bueno... esa configuración... la vamos a hacer... el próximo vídeo... porque creo que ya... me ha alargado bastante... igual se... espero que lo hayan entendido... es complicado de entender... pero... ningún problema en repetirlo... si es que... o si lo ven de nuevo... para que pueda quedar... más o menos claro... de... por qué se hace... esa configuración... ahora... este... el tema Joy2Case... es totalmente opcional... ustedes pueden... hacerlo directamente... del... de... como se llama... del menú... o del emulador... en sí... configurar ahí... sus controles... y listo... como les comentaba... totalmente... opcional... ahora... por qué no lo vincular... al Joy2Case... porque yo le puse la opción... en Maximus Arcade... para que el... Joypad... lo reconociera automáticamente... con el joystick... entonces yo... ahora... no voy a ocupar... tecla... voy a ocupar... Joystick... ahí... no sé si se escucha... bueno... vamos a abrir aquí... el... el emulador... ahí está... y... esto es.... esto es un ciclo... desde el fin... esto es un ciclo... donde la jumpada... que... toda hasta tendencia... lo來到... En todo caso siempre es importante Voy a salir del juego Voy a salir del juego Siempre es importante que se fijen bien en las opciones Es importante que se fijen con algunos botones que me aparecen aquí Que justamente coincidían con algunos del teclado Vamos a lanzar otro juego Parece una segunda prueba con joystick Aquí estoy con ¡Y sexto! ¡Tú no! ¡Ah, sale! ¡Ay, apreciando arriba! Aumento la velocidad ¡Déjeme pasar por la cre... ahí sí! ¡Bueno! ¿Será? No entendí mucho Pero bueno, el tema de que hubo configurado El joystick, que ya lo... ¿Ven? Estoy con el joystick Con el joystick en estos momentos Y ahí quedo configurado para que... Ahora sí, se dieron cuenta que en el Super Nintendo Hay un tema con los sprays Con un exceso rápido Es importante modificarlo entonces Pero bueno Ahí, perfecto Aquí bueno, para salir desde el joystick No lo tengo configurado todavía El Ctrl-Q Lo tengo que hacer desde el teclado De momento porque no lo he configurado aquí Pero bueno, con eso queda En evidencia que Asociamos el joystick a Joy2K Como pusimos las mismas teclas Es como funciona Así que bien, pues Lo dejamos hasta aquí Gracias por ver Y nos veremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!